no va a arrancar es bueno yo creo que va a arrancar si ya está todo listo semi listo a ver está cun está mar o está longuera está falta manuza está bichín está porte está nino bueno voy a ver por ahora miren por ahora esta formación es la que está planteada en roma por ahora vamos a la predicción muchachos predicción quién vamos a ponerle quién avan quién pasa a la final quién pasa a la final hoy será a roma será su agunaiter quién pasa a la final hoy ahí estamos mira ahí estamos quién pasa la final ya puede hacer sus predicciones ya puede hacer sus predicciones a ver será roma será el conjunto chileno o será su será el conjunto argentino saludos ahí a mayo nacho saludos ayer diseño saludos adiós hat saludos a lao salud a nacho p saludos a gaby saludos a gavitos saludos a quien más a ver semifinales como libertad de salud alexis 1424 saludos a nacho p saludos a ramiro saludos al al gordo garompa no gaspompa le mandamos solo a la deriva de visitante del local fumando porro tomando vino que no alienta a roma a qué carajo vino dice no tengo mango y voy igual quiera de la deriva quiera de la deriva haciendo el aguante saludos a vivir a mí saludos a mí ve que en tu papá dice ti palmero pero quien lo conoce viejo chute rendiente una vez dice nada pedilo que le decís por vos no te hago bueno a ver todo listo quién está dentro de la sala ahora sí está manuza listo a ver vamos a poner la camiseta argentina vamos a hacer un test y yo creo que ya está todo listo para el arranque y yo ya creo que está todo listo para el arranque a ver están haciendo de la entrada en calor estoy en mi pic yo también está en mi pic saludame de que le mandó un saludo a kaiser le mandamos un saludo a kaiser le mandamos saludo a m cerro le mandamos saludo a quien más a ver a cuterier a cuterier que se está viendo desde desde lima perú le mandamos un saludo a que más a ver a la padula xd que está viendo desde desde lima perú le mandamos un saludo le mandamos saludo a rsa a futsal américa de bb que saludable soy de san luis le mandamos saludo a seat que nos está viendo de tucumán que está relluviendo en tucumán amigo que onda está viendo el partido de deca boludo una re lluvia le mandamos saludo a ya que gaming vamos ocurriendo a lima city jajajajaja te dijo tucumán y pero no estoy guardiando boludo hola soy de china le mandamos saludo a lau 8 mil 484 que nos está viendo desde china amigo que ahora es allá son las 7 de la mañana no bueno el barrio chino como hacen para jugar así dios le mandamos saludos al pupe a smr amigo estoy estoy comiendo un alfajor auspicia a pepitos este partido de esta semifinal la auspicia a pepitos canti fake a ver los muchachos está preguntando que antifex vamos a ver que antifex es y ya va a comenzar el partido ya está todo listo muchachos falta que firmen uno o dos jugadores y el partido la semifinal de la copa libertadores comienza a ver firmas dos firmas dos muchachos antifex 2 antifex 2 bueno ahora sí ya saben dónde firmar ya saben todo va a comenzar el partido muy pronto le mando saluda bien chico se está viendo el bichos amigo otro mordisco bueno escuchan no sé si no factory Bueno, ahí está, ya me bajé Bueno, ahora sí, ya recargué Energía para este partido Bueno Y va a arrancar el partido Che, ¿le gusta este contenido? ¿Le gusta este contenido? ¿Le mandamos para adelante? ¿Cuántos somos escuchando a CMDR? Somos 93 personas escuchando a CMDR ¿Le mandamos para adelante con eso? A ver, ¿quién entraría? ¿Quién entraría a un CMDR? Un viernes a las 5 de la tarde O a las 3 de la mañana Yo, dice Lucio Bueno Bueno, a ver Arranca el partido Si es tuyo, yo, sí Claire dice yo Nacho dice yo también Un saludo Le mando un saludo a Fle Uy, parás que quiero leer este número, amigo Quiero leer este número Le mando un saludo a Fle 0.0.019.238.012.938.0239 Ahí estamos, listo Mirá la hinchada Fumando porro, tomando vino Mira que la alienta a Swag ¿Para qué carajo vino? No tengo banco Pará Puso 0.000.000 No sé, amigo Tiene el primer número 0, boludo 0.000.000 Que tirado Bueno, le mandamos un saludo a Lautaro Le mandamos un saludo a Lautaro 100 personas, muchachos 100 personas 100 personas viendo este partido Viendo la semifinal de la vuelta, boludo ¿Cómo hace para entrar a su cuenta de nuevo? ¿Te imaginás? Si le llega a salir, boludo Si le llega a salir a Fle Yo me corto la chota, boludo La semifinal no es para cualquiera 100 personas Esto no se ve desde hace una banda La vez pasada fuimos 106 La ida fuimos 106 máximo Ahora somos 104 máximo A uno empieza Ya está arrancando Falta que firme uno No sé quién falta que firme Vamos a arrancar Yo ya le doy por iniciado Ya está Falta que saquen sus jugadores Y arranca la semifinal, muchachos Tenemos Por parte del conjunto argentino Tenemos A Longueira A Maro A Kun Y a Manu Y por parte del conjunto chileno Tenemos A Bichin A Cerro A Port Y a Servi Mismas formaciones Mismas alineaciones Que en la ida Que se empató 2 a 2 Ahora Vamos a ver Vamos a ver Ahora Como salen en la vuelta Planteados los 2 equipos Sud viene de perder Ojo que eso puede Influenciar O influir Como quieran decir En la psicología de Sud Viene de perder 3 a 0 Muchachos Viene de perder 3 a 0 Va a comenzar el partido Va a comenzar el partido Ahora Manu Kun Longueira A Maro Los 4 titulares De Swag United Y Servi Cerro Por Ibicho Los 4 titulares De Das Roma Va a comenzar la semifinal Se va a vivir En la pantalla En la pantalla De Becken Se va a jugar La semifinal Becken como que De partido Ganó 3 a 0 Blackface Va a mover Maro Todo listo para el arranque Está Kun Está Maro Está todo listo Va a comenzar el partido Está Todo preparado Para que Kun Mueva a esa pilota Atención con esta Atención con esta tiraba Estaba en el medio Ni sacaron Atención con esta Atención con el saque Ojo con el saque Uy el título El título El título El título El título El título Si 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 Vamos a cambiarle El título Rápidamente A Roma Vamos a ponerle Libertadores Semifinal Libertadores Uy muchas gracias Busqui Muchas gracias Busqui Por ese rayo amigo Movió nomás Movió Se vive Se vive Se siente La semifinal De la Libertadores La vuelta Ahora si Movió nomás Ahora son United Y Travapor Muchas gracias Busqui Muchachos Y va a ser Ahora el primer Lateral del partido Va a ser para El conjunto argentino La tiene Kun Kun que juega Esa pelota para Amaro Ahora para Kun La tira para que Corre Amaro Semifinal de la Copa Libertadores La vuelta 2 a 2 Salen en la ida El conjunto argentino Contra el equipo chileno Muy bueno más Se viene bicho Cerro que recibe Esa pelota Kun que pelea Kun que va jugando Esa pelota Kun que avanza Ahora Kun que la juega Para que la presione Ahí ganando Cerro Muy bien La tiene Cerro Cerro que juega Para Porra Atención Cerro Vuelve a comenzar con Cerro Esto es algo que lo vamos a ver Muy seguido me parece Cerro buscando constantemente Cerro buscando constantemente Cerro yo creo que Eso va a ser la clave De As Roma Para esta noche La tiene Porra Porque recibe esa pelota Atención muy bien Cortando Longueira La tiene Porra Tira al centro Cerro atención Que peinaba Y es córner Otro córner más para Porra La tira ahora La tira a Cerro Cerro que lo busca A Cerro ahora Intentaba buscársela Pero presiona muy bien Ahí conjunto argentino Va a ser lateral Ahora gana muy bien Kun la tiene Maro Maro para Kun La tiene Cerro Pelea a Maro Le da quedando esa pelota Para Porra Porque pelea esa pelota Contra Longueira Va a ser lateral Para el conjunto chileno Se viene Cerro Cerro para Cerro Cerro que recibe La tiene Kun recuperando Kun que juega para Maro Pigotea muy bien Delantero de Suste Y abre juego muy bien Kun ahora para Manu Y se viene Manu Manu que avanza para Maro Atención que buena Longueira la tira para arriba Para que corra Maro Atención que está Ojo en la presión Ojo en la presión Tira ahora Cerro para Cerro Cerro para Cerro Presiona Longueira La gana Cerro que va jugando esa pelota Cerro contra Maro Cerro contra Maro La saca Va a ser lateral Para el conjunto Dentro de Cerro La tiene Bicho Bicho es que pelea Longueira que la gana Atención que gana Longueira Juega para Maro Maro le da el arco No Y la deja pasar Maro le pega Ahora se ve Afuera 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 Se podría decir Que la primera intervención Clara Fue del conjunto argentino Probó Maro Aunque estaba muy lejos De ser gol Muy lejos De tener una definición Optima Probó nomás El delantero argentino Estuvo cerca Ahora el Lobo Primer tiro Del partido Para el Lobo La tira ahora a Manu Manu que saca para Longueira Deseo recupera a Cerro Cerro, Cerro, Cerro Que recupera Y ojo el ataque peligrosa Cerro ahora para Port Deseo un Cerro que lo usa Cerro Corner, 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 Corner Doble cachetada de Cerro La tiene Port Cerro Primer palo Le saca a Manu La tira por ahora Centro para Cerro Segundo palo Llega nadie No llega nadie La tiene Manu Ahora que saca esa pelota Arrancó Filoso Arrancó Filoso Cerro cabeceando Esas dos pilotas en el área Arrancó Picante Arrancó Picante Cerro Usando dos cachetadas Ahí cabeceando dos veces La tiene Kun Kun que saca esa pelota La usa Muy bien Cerro La tiene Bicho Bicho que tiene centro La saca Kun La tiene Bicho Bicho Ahora que juega para Cerro ¿Qué ponen? Eh, eh, eh Boludo Atició Cerro para Cerro Cerro para Cerro Atició Mecho La saca Le queda Cerro Rebute La tiene ahora Cerro Cerro que juega para Port Porque recibe para Cerro Me están haciendo Me están haciendo reír Boludo ¿Por qué? ¿Por qué? Pone eh, eh, eh Atició Cerro que recupera La tiene Kun Atició presiona Port Saque de Arco Saque de Arco Está con toda la hinchada En el chat, eh Atició un buen saque de Manu Buen saque de Manu Para Maru Maru que le hace rebotar En Servi Va a ser lateral para Conjunto Y a Roma La tiene ahora Cerro Cerro para Bicho Bicho que juega esa pelota Para Cerro nuevamente Cerro ahora que va jugando Contra Maru Gana muy bien Longueira La tiene Kun La tiene Longueira Que no va a llegar Va a ser lateral para Conjunto Chile No tiene Cerro Cerro para Bicho A ver muchachos Saludos ¿Desde dónde? ¿Desde dónde nos están viendo? La tiene Kun Kun que pelea contra Bicho Había gente que nos estaba viendo Desde China Desde Tucumán Desde Colombia Desde Perú Atició Maru Atició Recupera Cerro Cortacun excelente Saludos de Formosa Dice Saludos de Uruguay De Alemania La tiene Cerro Cerro para Bicho Cerro que recibe Cerro para Bicho Bicho La tiene Longueira Longueira quedó jugando Se peta Recupera Cerro 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 Cuna Estuvo atento Manu Perfecto Ojo con Roma Que está jugando mejor Ojo con Roma Que arrancó mejor Que Sun United Si bien sustuvo La más clara del partido Que fue la de Maru Que se pasó Bastante lejos Por ahora Roma Está teniendo Un trabajo Creo que más Más activo En el partido Está presionando bien Cerro está jugando Está jugando mucho Con Cerro Cerro Está jugando Bicho Ojo Ojo con Roma Que está mejor No puede salir Con claridad La tiene Cuna La pierde La tiene Cerro Cerro que juega El duelo El duelo contra Manu Porque le pide Al arco Corre 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 Le va tirando Por Cerro Que peina Atención La sacan entre 3 La tiene por centro Cerro Le pide al arco Bicho Que la saca Cerro La tiene Longueira Longueira Uy Longueira Trabando Contra todo Venta 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 Longueira Venta La tiene Cerro 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 Que juega Esa pelota La tira ahora Para que corre Bicho La tiene el Manu Manu Que va jugando Se mata para Maru Le va quedando Ahora Cerro Cerro que juega Para Bicho Bicho Que recibe esa pelota Despada Bicho Lo busca Cerro Lo encuentra Si si Y gana muy bien Cerro Se la tira por la línea Para que corre Bicho Uy pero Bicho Se entró pesado con la pelota Y va a ser lateral Para el conjunto Argentina Tiene Kun Kun que recibe esa pelota Kun que juega Para Maru Maru ahora que va jugando Maru para Longueira Longueira que le recibe Longueira que lo va buscando Espacio Y queda Maru Maru Atención que puede ser Bueno Pivot para Maru Uy no llegó No llegó Longue La tiene Servis Ahora la contra Agarrate pues se viene Roma Pero la tiene ahora Manu Maru que la tira Para que corra Longueira No va a llegar La tira para Roma El partido se puso picante Por lo menos en este minuto Tuvo una intervención Sud Tuvo la contra Ahora Roma Y se viene ahora Sud con la pelota Se viene Maru Maru que la va a hacer pasar De largo a Maru Maru Eh perdón a Cerro Maru que juega para Kuni Kuni para Longueira Longueira que intenta jugar La pelota Traba atención Le queda Bicho Bicho Ahora para Servis El partido está lindo Está linda la semifinal Está linda la vuelta La tiene Por Atención Muy encuerpiada de Cerro Se viene Cerro 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 que avanza Cerro que piensa Analiza el panorama Cerro contra Kuni Gana Kuni Excelente Bien Kuni ganándose Lateral La tiene ahora Maru Maru que recibe Pelea y no llega Kun La tiene Cerro Cerro para Bicho Tira centro Bicho Buen centro Sorprendiendo eh Sorprendiendo Bicho Con ese centro La tiene Cerro Cerro que dejó para Servis Servis Llega atención Servis La ganó Servis Para Por Qué buena atención Se viene en centro Bicho El 1 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 Manu Salvando a su equipo Salvando a su equipo La tiene Manu Ahora Manu que pelea Kun que la peina Le queda ahora a Servis Servis que juega para Cerro Cerro que va Recibiendo esa pelota Cerro que va intentando Filtrarla para Bicho Bicho ahora para Servis 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 para Bicho La saca Kuni Atención Manu Que pivotea Kun que sale Uy 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 El partido ahora Está picante Y está mejor Roma Está mejor Roma Ahora la tiene Cerro Cerro que pelea Le queda rebote Ahora Por Porque va recibiendo esa pelota Porque pelea para Cerro Le queda Longueira Longueira que pelea contra Cerro Le queda nuevamente ahora Kun contra Servis ¿Quién gana acá? ¿Gana Servis o gana Kun? Ganó Servis Se viene Bicho Servis Servis para Bicho Bicho ahora para Por Por Ahora para Bicho Le pega Larco Bicho Le salió Masita Y ahora Longueira Que recupera La tiene Longueira Longueira Que salde Se la regaló Longueira Uy 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 Casi le queda a Servis Comodamente La tiene Manu Que pelea contra Cerro Y gana Manu Y gana Manu Y se viene Sute Y se viene Sute Adición con esta Se viene Kun Kun que juega ahora Para Maru Maru que juega para Kuni Pelea muy bien Porque la gana Para Servis Para Cerro Para Servis Para Cerro Para Servis Para Cerro Para Servis Para Cerro La tiene Kun Kun ahora para Maru Maru que pelea Le queda ahora Cerro Va a ser lateral Para Roma La tiene ahora Cerro Para Por Por ahora que tira a centro La tiene Longueira Para Kuni El Kuni que va jugando Para quien El Kuni que avanza Con la pelota Para Maru Maru que juega para Kuni El Kuni ahora que tira a centro Atención la pierde Y se viene la contra con Roma Si viene la contra con Roma Puede ser esta Porque tira a centro Uy Manu Que la saca Ahora rebote La pivotea Maru Para Kuni Para Longueira Para Cerro que recupera Intenta filtrarla Pero corta muy bien La defensa de Sute Se viene por 8 minutos de primer tiempo La tiene por Porque tira a centro Corre, corre, corre Tira a centro Cerro que la saca La saca Maru Porque tira a centro Atención Longueira Que la va cortando Y la guerra Y bicho Para Cerro Kuni que pelea Casi, casi, casi Casi, casi El gol de Roma Casi, casi, casi El gol de Roma Se salva Suagunaite Se salva Suagunaite Está jugando mejor Roma Está teniendo más intervenciones Claras con los corners Con Cerro peinando Ahí con Cerro Que había recuperado La tiene Longueira Longueira para Maru Maro Larco Palo Palo, palo Palo, palo Palo, palo Sonido metálico Sonido metálico Para Maru Sonido metálico Se salva Roma Ahora lo tuvo Suagunaite Lo tuvo Sud Lo tuvo Sud Lo aprovechó Maru Ese disparo Ese hueco Que había Pero muy Muy ajustado Estaba el disparo Sacó un buen remate Maru Y aún así No pudo convertir Fue buena intención Fue buena intención de Maru La tiene Kun La tiene Kun Ahora no puede combinar Con Maru La trae para Roma La tiene Bicho Bicho para Cerro Salve que recibe para Cerro Ahora con tranquilidad Con despacio La tiene Roma La tiene Manu Maru que va jugando Atención por Uy 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 Va a ser la trae para el conjunto argentino Con Kun que sale para Maru Maru que recibe para Kun El Kuni que la tira para Maru Atención que se viene Maru Atención que se viene Maru 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 que gira Atención el Kuni El Kuni que fue para Longuera Ay no Longu se apuró Le dio un mazazo a la pelota La tiene Bicho Bicho que pelea esa pelota El rebote le va llegando a Cerro Lo va a capturar Cerro Cerro que recibe esa pelota Cerro para Servi Se complica el pase La tiene Maru Maru para Kun Atención Kun que la gana Con que juega esa pelota para Maru Maru que va a tirar el centro El pedaco Maru Nuevamente avisa Maru Nueva Nuevamente avisa Maru Segundo disparo Similar Similar Pero bueno Se va desviado de tiro La tiene Manu Ahora Manu que recibe Manu que va jugando esa pelota para Kuni El medio Ojo con el medio Ojo que la regaló Suta Ahora y se viene Cerro Cerro para Port Port que va a tirar el centro La saca Le queda rebote Uy Mandelito y corre Otro bandelito y corre Demás y corre La tiene Port centro Para Cerro La negra que la saca La tiene Kuni El Kuni para Maru Atención le queda Cerro Cerro que la va jugando contra Maru Y gana muy bien ahí El conjunto chileno La tiene Cerro Cerro para Cerro Atención ahí está Tiene espacio Cerro Cerro que avanza Con la pelota Centro para Bicho La despejó Bicho Juega para Cerro Cerro que tiene centro Le queda Coacoon Para Cerro Cerro ahora nuevamente para Cerro Cerro que va a tirar el centro Por Bicho Uy le quedó atrás La saca ahora Maru La saca Maru La saca Kuni Final 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 Electrizante Final Electrizante Final Electrizante En el Thiago Palmeiro Estadion Se está salvando Se está salvando Zut en el final Se salvó Zut Se salvó Zut En el final Del primer tiempo Está muy picante El partido Está muy picante La vuelta Señores Muy picante Muy picante La vuelta Ah no 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 Llave del gol Muchachos Llave del gol Ya mismo Quien abre el marcador Yo creo que El que hace el gol Gana Yo creo que El que hace el gol Gana Muchachos Que quieren que les diga No se No Yo no puedo decir esto Yo no puedo No puedo Vamos logo La tiene por Porque juega Bicho Arrancó el segundo Arrancó el segundo Tiempo nomás Llave del gol Cerro Llave del gol Cerro Dice en el chat La tiene Cerro Cerro que es para Servi Cerro Servi Cerro nuevamente La tiene Cerro Cerro para Por Porque recibe Nuevamente Cerro Cerro que pelea Le queda ese rebote Y atención que lo usa Atención que lo usó Longueira La tiene Kun Longueira Kun nuevamente Kun que juega para Maro Atención que se viene Maro Maro Ay le queda rebote mal A Longueira va a ser lateral Para el conjunto chileno La tiene Cerro Cerro para Bicho Bicho que juega esa brota Corta muy bien ahí Maro Y da una mano defensiva La tiene Kuni El Kuni que pelea contra Bicho Gana y Kuni excelente Lo mete Bicho Dice La tiene Longueira Maro Atención que debería darle De revés Maro estaba muy lejos La tiene Cerro Cerro que avanza con la pelota Cerro corta muy bien Maro Atención Cerro Cerro para Bicho Bicho que tira al centro Atención eh Bicho le tira al centro El peor largo que hace Bicho Juega para atrás La tiene rebote Le queda Longueira Maro que pelea Va a ser lateral para el conjunto Das Roma Lo va a hacer Cerro Cerro que juega esa pelota para Bicho Bicho que recibe Bicho que tira al centro Para Cerro Y gana muy bien ahí Le quiere rebote a Longueira Longueira para Kuni Corta bien Bicho La tiene Cerro 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 que recibe Longueira que corta Atención Le da el relo de Port Y por el peor largo Palo 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 de Port Palo de Port Avisó el chileno Por eh Avisó el chileno Por sonido metálico Ahora se salva Sute Lo tuvo Roma Lo tuvo por Uno Una chance Un palo para cada uno Atención se viene Cerro 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 para Bicho Y Bicho que no podía Tiene Bicho Bicho para Cerro Cerro que recibe Para Bicho Atención Bicho Tira al centro No veía nada Y la saca Longueira La saca Longueira La tiene Bicho Centro Cerro La saca La saca Kun Atención Cerro Porque llega por el segundo Palo Uy 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 La tiene Port Porque recibe esa pelota Contra Longueira Después da Port No sabe que hacer La tiene Maro Juega para Cerro Cerro ahora que va Buscando para Cerro Se complica Roma La salida de fondo La saca Cerro Y le queda Longueira Nuevamente Longueira ahora para Cerro Cerro para Port Porque pelea contra Manu Atención le queda Rebote para Bicho Ojo con esta que puede ser buena Bicho, 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 Bicho Que Bicho Que la tira para arriba Atención le va a correr por Y corre por esa pelota La tiene Kun Kun que recibe esa pelota Kun ahora que va a salir de fondo Kun que avanza muy bien Gana metros Gana metros es lo que tiene que hacer Pero la pierde La tiene Cerro Cerro para Bicho Bicho ahora para Cerro Cerro para Bicho Corta Kun Milagroso La tiene Bicho Bicho para Cerro Atención para Bicho La tiene Port Porque pelea Le queda rebote a Bicho Bicho que pelea Ahora Cervi Cervi para Kun Kun que va a presionar Kun No le cabe una Fue con las dos planchas Para adelante La tiene Cerro Cerro que lo usa muy bien amaro Cerro que saca La tira para Bicho Bicho que recibe esa pelota Para Cerro Cerro nuevamente Avanza Cerro La tiene Bicho Kun que pelea Kun que la gana Kun que pelea otra vez Contra Bicho Y gana el rebote Y le queda Cervi Cervi que recibe esa pelota ¿Cuánto vale el tiempo? Van 3 minutos 3 minutos Y somos 120 La transmisión con Cerro Kun porque tiene al centro Corne, 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 corne Por Cerro Corne, 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 corne Tiene al centro Por La saca Longueira Otro corne más Por centro para Cerro La saca entre Kun y Longueira La saca Kun Ahora le queda rebote A Swag United La tiene Maro Maro que recibe esa pelota Contra Cerro Maro que va jugando Maro que la pierde Contra la presión de Cerro Tiene por Ahora para Cerro Cerro que avanza Con la pelota Cerro le queda Longueira Le queda rebote a Kun Atención Kun que ahora cobre a Longueira Y se puede ir Maro Y se puede Maro Está muy lejos Pero va Y va Y Maro 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 va Uno, 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 uno Uno, uno Uno, uno Uno tego Uno 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 Mano que recibe esa pelota Para centro Para Longueira Uy, 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 uy La tiene Cerro Cerro que recibe Cerro que la pierde Se le escapa la pelota Se le escapa la pelota a Cerro Longueira que tiene centro Longueira rebote Le queda a Buen White Longueira Ahora para Manu Mano que la va recibiendo Juega para Manu Para Una Ahora le queda rebote, cerca Servi, saca bicho Saca Cerro, sacan todos, saca bicho No quieren complicaciones, eh, no quieren Complicaciones, el partido está en un momento De totalmente euforia De Servi para bicho, ahora le queda rebote La saca Cerro, Servi que dejó para bicho Bicho, ahora para Cerro, pelea Le queda Kuni, el Kuni que va jugando, la pierde Contra Cerro, bicho, bicho Para Cerro, Servi que ahora es muy para Servi Servi que no va a abrir para Port, porque se la mueve para Servi Servi ahora que dejó para bicho, ahora para Cerro Ahora para Bicho, no, ahora Amaro que pelea y la pierde contra Cerro Cerro la pierde contra Amaro Y gana muy bien ahí, la tiene Kuni Ah, te intento filtrarla, muy bien, era linda La tiene Cerro, Cerro para Servi, Servi ahora Contra Cerro, Cerro, Cerro que avanza con la pelota Cerro que intenta filtrarla, la filtro muy bien Y se viene Port, Port para Servi, atención, el rebote Le queda longuera, uy, 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 uy Uy, 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 uy Uy, 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 se está salvando, eh Se está, bueno, en realidad no sé si se salvó Porque no fue una intervención clara Pero Pero bueno, está, está avisando Está avisando Roma, los dos avisan, eh Los dos tienen sus cosas La tiene Servi, Servi para Cerro, Cerro que recibe esa pelota Lo busquen, lo encuentran bien a Bicho Se la deja ahora a Bicho para Cerro Cerro que va sacando ese lateral para Bicho Bicho que tira al centro, le queda Kuni, Kuni ahora para Manu Manu que la recibe, sale del fondo Con Kuni, Kuni ahora para Maru, Maru que va jugando Esa pelota, la deja cortita, atención, se viene Se viene, se viene Roma, por, por para Bicho Bicho para, por, no No, 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 no No, 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 no Se lo erró Roma, se lo erró Roma Lo tuvieron Bicho y Por, lo tuvieron Los dos, lo tuvo la dopla chilena No pudo convertir El conjunto chileno y se salva, eh Perdona a Suago United Perdonó Roma, la tiene Servi Servi que tira al centro para Bicho La saca, la saca a Maru Le tiene Bicho, Bicho para Cerro Cerro que recibe esa pelota Con Bicho, Bicho que va jugando Cerro, rebote, le queda Kuni El Kuni, el Kuni que la tira para arriba Para que corra Maru Maru que la puede ganar y puede ser venidosa La gana Cerro, la gana Cerro para Bicho Bicho que tiene centro, va para Por Esta Por se le deja para Servi Presiona Manu, atención Gana, rebote, es un 2 contra 1, eh Ojo que es un 2 contra 1 Y se viene Maru Se viene Maru que avanza Se viene Maru que avanza Y va a jugar con Manu Antes de hacer rifle No, aprieta la X, papá Aprieta la X, Manu La tiene Cerro Cerro que avanza con la pelota Cerro que puede jugar esa pelota Maru que la saca Ay, ay, ay El nifle Salió el nifle ahí La tiene Bicho, Bicho para Cerro Cerro que avanza Maru que pelea Va a ser lateral para quien Para Cerro La tiene Cerro Cerro que juega ahora para Bicho Bicho que va jugando esa pelota de espalda Juega para el medio Para Cerro La gana Swagunite Ahora La tiene Kun Kun ahora para Maru Maru ahora para Kun La gana, quien la gana Gana Bicho Y gana Bicho Y se viene Cerro Y se viene Cerro que avanza para Bicho Bicho ahora para Cerro La tensión pelea Maru gana Cerro Perfecto nuevamente Van 6 minutos De este segundo tiempo Y va a ser saque de arco Saque de arco Para Swagunite 136 personas Viendo la semifinal vuelta La tiene Longueira Longueira que juega ahora para Maru Maru que la recibe Maru contra Servi Maru contra Servi Gana Maru No, ganó Servi Y juega muy bien para Cerro Sobre la liga La tiene Cerro La gana Cerro perfecto La tiene ahora Bicho Bicho ahora que juega para Cerro Cerro que avanza con la pelota Se la deja para Servi Buena combinación Se viene el conjunto chivino Se viene Cerro Se viene Cerro Se viene Cerro Filtra para Bicho Bicho que no puede Tras la presión de Longueira Que gana muy bien La tiene Maru Maru que la ganó Maru que la ganó Y se viene Kun Se viene Kun Kun que juega para Maru Maru que gana Cerro Cerro para Kun Kun ahora le paro Tiene el centro Maru le queda a Longueira Atención que esta Longueira Le pido el arco Longueira Kun rebote Y le queda a Maru Longueira nuevamente El 1 El 1 El 1 El 1 El 1 El 1 No entendí nada de la jugada No entendí nada de la jugada Pero le atajó Servi No entendí nada de la jugada Pero le atajó Servi Y se viene ahora Bicho Bicho que recibe para Servi Servi que la abre muy bien Ahora para Cerro Y se viene Cerro Se viene Se viene Se viene Se viene Cerro ahora para Por Por que va a tirar el centro Atención se viene Por Por juega a darle que rebote a Maru Maru que la saca para Kun Ahora para Longueira Longueira no quiere complicaciones La saca afuera La tiene Por Por que recibe Se la juega para Cerro Cerro tira el centro Atención Por tirada el centro Perdón La saca Kun La tiene Maru Presiona Maru La tiene Servi Servi va a ver que pelea Maru que va presionando nuevamente La tiene Cerro Cerro para Servi Servi que juega para Bicho Atención le juega a la combinación La tiene Longueira Kuni El Kuni para Maru Maru que recibe esa pelota La gana Cerro O gana Si gana Cerro Gano Cerro Gano Cerro Gano 8 minutos muchachos 8 minutos Yo creo que el que hace gol gana Pero Es la fija El que hace gol gana Es la fija La tiene ahora Servi Servi la recupera Se la deja para Cerro Ahora para Servi Ahora para Por La tiene Maru Manu que recibe esa pelota para Maru Maru que juega muy bien para Kuni Atención con esta Ojo que se viene Soak United Ojo que se viene Soak United Se reacomoda Ahora La tiene Maru Maru Servi Servi que va jugando esa pelota Atención Kuni que la pierde Y si puede ser esta Uy Se chocó contra la pared de Servi La tiene Manu Uy 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 Se viene Cerro Cerro que va a sacar esa pelota Juega para Por Ahora rebote Cerro Le queda Longuera La tiene Kuni Ojo que está muy adelantado de Roma eh Está muy adelantado de Roma Quiere ganarlo a toda costa La tiene Maru Maru que juega a ser para Longuera Le queda Bicho Bicho que recibe Bicho que va jugando esa pelota Para que la tira Para arriba Para que corra Servi La tiene Manu Manu que la va sacando Bander in the corner Bander in the corner La tiene a rebote Le queda a Maru Maru que pelea Le queda Servi Ahora Bicho Bicho que gira Lo busca Cerro Cerro que recibe Cerro que organiza Todo el juego de Roma Servi que no puede Va a ser pelota No, no hay gol de oro Hay En caso de empate Son 5 minutos De tiempo extra En cada tiempo O sea Son 2 tiempos De 5 minutos cada uno A Tizón se viene Kuni Kuni que recibe esa pelota Se la deja para Longuera Cerro que da gana La tiene Servi Servi que pelea Kuni que la saca Uy 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 La tiene Cerro Cerro que juega por Último minuto Último minuto Y puede ser esta Uy 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 Si pasaba esa pelota Estaba solo en el área Bicho Uy cualita Que para Longuera La tiene Cerro Cerro que saca para por Porque tiene centro para Bicho La saca Kun Longuera Kun ahora nuevamente Longuera Longuera para Maru Ahora para Kuni El Kuni para Maru Maru que Ay la perdió Maru Y se viene Cerro Tira el centro Por la saca Longuera Porque nuevamente es para Cerro Cerro que juega esa pelota Tira el centro La saca Kuni Longuera que pelea Longuera que le puede ganar Acá Cerro Le ganó Ay le ganó ahora Cerro Cerro que tiene centro Filtrada La petición le queda Por 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 Longuera La saca Que va a ser lateral Para Swag United Longuera que saca para Maru Maru para Kuni El Kuni para arriba No se complica 19 segundos La tiene Cerro Cerro que recibe esa pelota La tira ahora Sobre la línea La tiene Longuera Longuera ahora para Manuza Manuza que es Manu Manu que la recibe La saca Manu Sin complicaciones La tiene Cerro Por Por ahora para Cerro Y puede ser la última del partido Tira el centro Atención Es la última Es la última La tiene Cerro Cerro para Cerro Es la última Juga de partido La tiene Cerro 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 Friltrada Melota Longuera Que la saca Rebote El uno 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 Dos tiempos De cinco El uno El uno El uno El uno Tremendo Tremendo, tremendo, tremendo La hocha que sacó Ahora Manu Y nos vamos al tiempo extra Nos vamos al tiempo extra Señeras y señores Nos vamos al tiempo extra Está hermoso el partido Está hermoso el partido Ay, 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 boludo Ay, 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 ay Arranca el primer tiempo Arranca Arranca el primer tiempo De tiempo extra Manuza A ver, ¿está Manuza? ¿está Maro? Ay, 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 ay Esto es mejor que estudiar Obvio, amigo ¿Qué es estudiar? Che, bueno Mientras Manuza no está Aprovecho para Adiós Bueno, arrancó ahora sí Arrancó el primer tiempo El primer tiempo extra De la semifinal La vuelta de la Copa Libertadores Ahora muchachos Les explico cómo es el formato Ahora son Dos tiempos De cinco minutos cada uno ¿Ok? No es gol de oro Por más que haga el gol sud O lo haga Roma El partido sigue ¿Ok? Son dos tiempos De cinco minutos Como recién Pero nada De cinco minutos Así que bueno Y en caso de persistir El empate Habrá penales Tiro desde Los doce pasos Doce pasos O siete pasos No tengo ni idea Pero bueno Addison se viene bicho Bicho que tira al centro Atención La espera a Cerro Y la saca Kun La saca Kun ahora La saca Kun Y corre Cerro Cerro la puede filtrar Atención La filtro ahora Pero le queda rebote a Port Porque recibe esa pelota Porque juega para Cerro Cerro que va jugando Le rebota ahora contra Maro Maro que va a presionar ahora Se atiene Cerro Cerro que va jugando con Cerro Si juega con Cerro Pero corta muy bien Cerro Maro Marón La tiene Cerro Cerro que juega esa pelota para bicho Bicho que la va jugando Bicho que pibotea para Cerro Atención La recupera Maro Y se viene Kun Kun que juega para Maro Maro centro Corta bien Cerro El rebote Le va quedando a Manu Manu que intenta filtrar esa pelota Le queda ahora nuevamente a Maro Le queda ahora a Manu El arquero La tiene Kun Kun que lo usa Kun que juega para Maro 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 que intenta pelearla Maro que la gana Maro que la ganó Maro que la ganó Se viene Kun Kun ahora para Maro Atención Maro que tiene cerro para Longuera Longuera para Maro Corta Cerro Uy 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 Era buena la aproximación del lobo tocando La tiene Cerro Cerro que avanza con la pelota Se viene Roma Se viene Cerro Se viene Cerro Pelea ahora a Maro Maro que la gana Maro que la gana Atención con esta Y se viene Longuera Longuera para Maro Maro que la recibe Tiene el centro Le queda Longuera para Kun El Kun y para Maro Un cerro milagroso Cerro Cerro milagrosamente Cerro milagrosamente Dos Se salva ahora Roma Lo pudo eh Lo pudo ganar Zut ahí La tiene Longuera Pelea esa pelota Le queda ahora Rebote a Kun Kun que va a sacar ese lateral Juega para Longuera La tiene Cerro cortando esa pelota La tiene ahora Nuevamente Zut La tiene Kun Manu Manu que es para Kun Kun ahora para Maro Atención Maro El uno El uno El uno Servi Atención Maro Tiene al centro La saca Servi Escorden 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 Kun la pena Ay no Nerro Kun a la X La tiene Bicho Bicho que pelea La tira para arriba La tira para arriba Ay 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 La tiene Manu Manu que va jugando esa pelota Manu que la gana Atención la gana Zut La tiene Manu Manu que juega para Maro Manu que pivotea esa pelota La tiene Cerro Se viene a contra ahora Con Maro Con Servi Ahora Servi 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 para Cerro Cerro que le queda un poquito de atrás Pero cuerpea muy bien Le queda Servi Servi para Cerro Adesón Cerro que gira Adesón deja para Servi Maro Escorden 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 No tira Servi Centro cerrado La saca mano Le queda Port Porque recibe para Cerro Cerro de espalda Cerro que pelea Cerro que inventa Cerro La tiene muy bien La gana Cerro ahí La tiene Cerro para Bicho Bicho para Cerro Tira al centro Le queda Kuner Rebote Corner 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 Corre Corre para Roma La tiene Servi Centro para Cerro Pasa por toda la área Y sabe lo que la tira Por Porque juega para Bicho Bicho ahora para Port Y se viene en conjunto Chivino ataca muy bien Se viene Port Porque juega para Cerro Cerro para Cerro La tiene Kun Maro Maro que recibe esa pelota La tiene ahora Kun Kun que gana esa pelota Kun que juega para Maro Maro que recibe Maro que la gana Maro que la ganó Y se viene Kun Kun ahora para La tiene Maro Se viene Maro Maro Le queda rebote a Longueira Juega para Maro Maro que juega para Kuni El Kuni ahora para Longueira Y va a tirar el centro Longueira Ah bueno La que quise tirar a Longue Me vuelvo loco La gana Longue La tiene Longue para Kuni Ahí se le escapa la pelota La tiene Cerro Cerro que va a jugar Para Bicho Bicho que juega para Cerro Longueira Kun La tiene ahora Servi Servi que juega muy bien Ahora la tiene Manu Manu que recibe esa pelota La saca Y va a ser la tira para Roma Van 3 minutos 4 Te puse La tiene Longueira La tiene Kun Kun que juega Para Manu Manu que recibe esa pelota Kun ahora que la recibe Kun ahora que va jugando Kun que la gana La tiene Maro Maro que ahora Kuni La tiene Maro nuevamente Pelea Cerro Y la gana Cerro La ganó Cerro Tiene Bicho Y tiene asalto para Por El 1 El 1 El 1 El 1 Manu El 1 El 1 Otro centro de Bicho El 1 Que la salva de Korn El 1 Que la salva de Korn Y ahora Kun que pelea Kun que pelea contra Cerro La tiene Bicho Bicho que juega para Cerro Cerro para Bicho La gana Kun Perfecto Va a ser la tira la hora Para Soak La tiene Maro Maro que recibe esa pelota Maro que pelea La tiene Cerro Atención Maro que perdió Y se viene por No va a llegar por Va a llegar primero Si pero La gana muy bien Longuera Y gira Maro Y gira Maro Y pelea Uy si le daba el pase a Kuni Era bueno eh La tiene Kun Va a ser la tira la hora Para Soak United La tiene Kuni La tiene Maro Ahora el Kuni Ahora Cerro Que va recuperando esa pelota La juega para Cerro Cerro que va jugando Esa pelota para quien Cerro que va jugando Para Bicho o no Juega para Cerro Cerro nuevamente Cerro que avanza La saca Bicho Va a ser la tira la hora Para Kun Kun ahora que recibe Esa pelota para Maro Maro que va jugando La saca Cerro La tiene Bicho Y es la última Es la última La tiene ahora Cerro que avanza Con la pelota Se viene Cerro Cerro que juega Esa pelota para quien Cerro que juega para Cerro Cerro que juega para Cerro Si juega para Cerro Ahora para Cerro Y ahora Cerro que inventa Y ahora Cerro que va a tirar En centro Y ahora Cerro que va a intentar Filtrar No juega para Cerro 0 para Bicho Bicho le pega la cola La saca Kuni Manu Final de primer tiempo Final de primer tiempo Final de primer tiempo Y nos vamos ahora al segundo tiempo Va a arrancar el segundo tiempo, señoras y señores Segundo tiempo, señoras y señores Ay, 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 ay A ver A ver, parece que hay segundo tiempo, pero lo quieren jugar en Chile, si no me equivoco, a ver Ingreso al estadio Bueno Va a arrancar el segundo tiempo Va a arrancar ahora sí el segundo tiempo, señores y señores Segundo tiempo en marcha Encuotas Eh, muchachos, para la gente de Encuotas Llegaron justo en el último tiempo de la semifinal vuelta de la Copa Libertadores, señores y señores Últimos cinco minutos de partido, bienvenidos a toda la gente de Encuotas La tiene Servi Semifinal de la Copa Libertadores de Hudson, muchachos Semifinal, ok Este es el tiempo reglamentario La tiene Kun Kun que juega para Maro Maro para Kun Últimos cinco minutos de partido Últimos minutos cinco de partido La tiene Servi Servi que la gana Perdón, Servi que la pierde La tiene Kun Kun para Maro Maro que recibe esa pelota Maro que va jugando Le queda Kun Kun ahora para Longuera Ojo, esta se viene Sute Se viene Longuera para Maro Maro para Kun Kun ahora que la recibe Kun que la pierde Sí, Kun que la perdió Y se viene Bicho Bicho que recibe esa pelota La tiene Cerro Cerro que juega Escuelita Becken Escuelita Becken La tiene ahora Kun Kun que juega para Maro Maro le pega el arco Uy, 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 uy Se animó, eh Se animó ahora Cambio Cambio táctico En Aroma Entró Servi De mediocampista Y ahora Port Está atajando Atención con este cambio La tiene Kun Kun que juega esa pelota para Maro Maro que tiene el centro Tensión después tiene el centro Y gana Cerro Perfecto La tiene Cerro Cerro que juega para Bicho Bicho que va jugando Servi Servi que la va recibiendo Servi que avanza con la pelota Servi que la tira para arriba Atención y corre Ahora Manu Se la deja para que Lo defienda Kun Y tira el centro Servi para Cerro Uy, yo creo que era centro Cerrado Pero bueno La tiene Lohnguera La tiene Cerro Últimos cuatro minutos La tiene Servi Servi que tira al centro Corre, 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 corre Corre, 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 corre Tira centro Servi Servi centro para Cerro Cerro que la recibe Cerro, Cerro que mente a Cerro Pedía contra Maro Cerro, el rebote Le queda a Kun Y la saca a Kun Y no quiere complicaciones que pelea la tiene con con que juega esa pelota la gana con hacer la trela para el conjunto argentino tiene mar o últimos 23 minutos de partida tiene cerro para bicho tiene centro observé la tiene con con que la puede ganar hay con un ojo ojo con esa ojo con esa ojo con esa casi casi la gana suagunited que hace la gana suagunited hay pausa puso pausa el conjunto chileno y hoy hay pausa del conjunto chileno no sé parece que se la dio por puede ser porque tiempos de cinco minutos porque sería el alargue atención se viene bicho centro la tiene mar o servi que la va sacando la tiene cerro cerro que va jugando esa pelota mar o la saca va a ser la trela para el conjunto chileno la tiene cerro cerro para bicho bicho que recibe esa pelota la tiene ahora mar o que la vas despejando para que juegue su arquero manu manu que la recibe manu que la va a tirar para arriba manu que le intenta usar a cerro y no puede igualmente la gana longueira longueira que recibe juega para mar o mar o que va jugando para quien la gana muy amaro la tiene longueira longueira para mar orto por 我是ічtelen o por qué va a sacar del arco porque saca del arco etc y saca del arco por Y la tiene Longueira, uy, casi recupera La tiene por, porque recibe esa pelota Servi, Longueira, Kun ahora que juega para Longueira Longueira que lo va buscando a Manu, Manu que la va recibiendo Manu que va jugando para Maru Maru que tiene centro Uy, 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 esperaba Longueira, le quedó un poco larga Igualmente la gana Longueira, va a ser lateral ofensivo Para Sutt, la tiene Kun, Kun ahora centro Va a ser otro lateral más para Sutt La tiene Longueira, otro lateral más para Sutt La tiene Longueira, Kun Kun ahora intenta filtrarla, pelea Kun contra Cerro Pelea acá, quien gana, Maru Gana que la pierde, la tiene Servi contra Manu Servi contra Manu la saca, ojo, este se viene Se viene, se viene Roma, se viene Servi Servi que juega para Bicho, la pega, uy, salió Masita, que lástima de Bicho Salió Masita, que lástima, y se viene, uy, mirá como tocan Los pibes, se viene Longueira, Longueira que juega para Kuni El Kuni ahora para Longueira, recupera Servi Se viene la contra, se viene con Servi, se viene con Servi Que avanza que le puede hablar con Servi, eh, le puede hablar con Servi Gira muy bien y pierde contra Maru La tiene Kun, llega por a Y la ganó por, eh, y ahora llega Manu Llegan los arqueros, la tiene ahora Kun Kuni que juega esa meta para Longueira Longueira para Kuni, ahora para Longueira, ahora para Kuni Ahora para Longueira, ahora para Manu Atención, uy, uy, no Mirá vos, no sé No sé que hubiera hecho en el lugar de Bicho, pero Se salvó, ahora Estamos muy cerca de los penales Estamos muy cerca de los penales Tiene Kuni, Kuni que recibe esa pelota Kuni que avanza, Kuni que juega esa pelota Kuni que la pierde, con Bicho Se viene Cerro, Cerro para Bicho, ahora para Cerro Cerro que tira al centro, atención, le queda rebota a Bicho Y es corner, 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 corner Bicho que tira al centro para Cerro Rebote, Cerro El rebote la saca Kun Uy, 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 la tiene Bicho Tiene centro Bicho, la saca Maro Rebote, Cerro, 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 y rebote, Cerro Cerro le va quedando nuevamente Le va quedando Cerro, Cerro que va jugando esa pelota ¿Para quién? Para Kuni El Kuni que la va recibiendo, el Kuni que avanza para Maro Maro que la pide, intenta pivotear, no puede, la tiene Cerro Cerro contra Maro, gana muy bien Cerro Cerro que cachetea, la tiene Kun, Cerro Cerro, que avanza con la pelota, la filtra muy bien Últimos 30 segundos de partido, Cerro, recupera Longueira, rebote, le queda Bicho Uy, 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 va a sacar del arco ahora Manu Manu que va a sacar del arco La tiene Manu, Manu que peina a Longueira Longueira que no pudo conectar con Kun Va a ser lateral para el conjunto De Roma, la tiene Cerro Cerro que pelea, la saca muy bien ahí La tiene Cerro, Cerro para Cerro, Cerro que tiene centro Saque de arco ahora para el conjunto argentino Y va a ser la última jugada Del partido posiblemente, la saca Manu, Manu que va a sacar ese Atención, la regaló Manu, y se viene Cerro La última jugada del partido, Cerro, Cerro Uy, la peinó justo, no sé quién la tiene Cerro, Cerro, que pelea, atención Manu, la saca Va a ser lateral para Cerro, creo que es la última La saca Y final, 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 final Final, 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 final Penales Los benditos Penales Benditos Y tan ansiados Penales Ay, 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 ay Ay, 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 señoras y señores Nos vamos A los penales Nos vamos A los penales, señoras y señores Estoy buscando la cancha Acá está Nos vamos a los penales A ver, penales No, no está acá Nos vamos a los penales, señores y señores Nos vamos A los penales A ver Cómo es el formato de los penales Es uno cada uno Sí, es uno cada uno Si no me equivoco Me parece que es uno cada uno A ver, vamos a ver Orden Uno y uno Como la vida real Ok Orden uno y uno Orden uno y uno Vamos a sacar las camisetas Para que no haya confusiones Bueno Orden uno y uno Va a arrancar Atajando Manu Y va a arrancar Pegándole Port Primer penal De la tanda Le va a dar Port Port contra Manu Primer penal de la tanda Le va a dar Port Primer penal de la noche Por Manu AFK Gol 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 del equipo chileno Gol 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 Va a ir Kun Primer penal Va a ir Kun Kun contra Servi Kun Atajó el arquero Atajó el arquero Atajó el arquero Atajó el arquero Primer penal 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 Ahora está Manu Ahora está Manu Y yo lo mandé antes Y bueno Ya está Yo lo mandé antes Y listo No estaba, boludo Bueno Va Manu 1 a 0 Va ganando A Roma 1 a 0 Va ganando A Roma Va a patear Va a patear Bicho Bicho Contra Manu Bicho Contra Manu Ahora sí Ahora sí Le va a dar Le va a dar Le va a dar Le va a dar ahora Longueira, le va a dar ahora Longueira, Longueira contra Servi, Longueira contra Servi Va, Longueira contra Servi, Longueira, atajó Servi, atajó Servi, atajó Servi, atajó Servi, señores, señores, atajó Servi 1 a 0, sigue el encuentro, 1 a 0, sigue el encuentro, le va a dar ahora Servi, le va a dar el mismo, le va a dar el mismo, está Manu Servi contra Manu, Servi contra Manu El 1, El 1 Manuza, el 1 Manuza, tremendo, 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 tremendo Y ahora le va a dar Manu, le va a dar Manu contra Servi, Manu Servi, gol de Manu, gol de Manu, gol de Manu Y ahora va a atajar Manu Y le va a dar cerro a esa pelota Le va a dar Manu y cerro a esa pelota Le va a dar ahora cerro Le va a dar cerro Tanda 1 a 1 señores y señores Tanda 1 a 1 señores ¡Va a cerro! Gol de cerro Gol de cerro, gol de cerro Y ahora le va a dar Manu Ahora le va a dar Manu Si lo hace, si lo hace, sigue la serie Si lo erra, gana Roma Si lo erra, gana Roma Si lo hace, sigue la serie ¡Va a Manu contra Cervi! ¡Mano! Gol de Manu, gol de Manu, gol de Manu, gol de Manu Serie igualada Serie igualada Ronda de 4 nuevamente Mismo orden Ronda de 4 nuevamente Mismo orden, señoras y señores Va Manu Va Manu Manu contra Port Ronda de 4 nuevamente Ready Ronda de 4 nuevamente, señores y señores ¡Go! Va Port Y Va Port Y va por la piba, Manu, 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 le va a dar a bicho, bicho contra Maru, gol de bicho, 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 ahora le va a dar Longueira, le va a dar Longueira ahora, ready, y va, y va Longueira contra Servi, y va Longueira contra Servi, y va Longueira contra Servi, y va Longue, y va Longue, Sin amagar Y Balonguera contra Servi Y Balonguera contra Servi El 1 El 1 El 1 ¿Cómo va la serie? ¿Cómo va la serie? Pará, me perdí Patió bicho Más ganando Roma Va Manuza contra Servi Va Manuza contra Servi Y va Servi Manu, 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 Manu Manu, 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 Manu Manu, 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 Manu Manu, Manu, Manu Ahora va Manu Contra Servi nuevamente Ready Serie igualada ahora Va 1 arriba a la Roma 1-2 gana Roma 1-2 gana Roma 1-2, sí Y va Manu Y va Manu Le pega Manu Gol, 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 gol Ahora serie igualada Serie igualada Serie igualada Serie igualada Y va Y va Y va Y va Ready Go Iguales Y faltan Cerro Y Maro Va Cerro contra Manu Y va Cerro contra Manu Cerro De Cerro Y ahora va Maro Otra vez Lo mismo Define Maro Si sigue la tanda Ready Va Maro Contra Servi Va Maro Contra Servi Señores Señores Le va a dar Maro Le va a dar Maro ¡Te se le pegó Maro! ¡Oh! Gol de Maro Gol de Maro Gol de Maro Señores Señores Se repite nuevamente La tanda Uy 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 Se repite otra Nuevamente la tanda Señores Señores Ready Go Uy 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 Iba Spohr Iba Spohr contra Manu Nuevamente Spohr contra Manu Atajo Manu Atajo Manu Atajo Manu Y ahora va Kun Ahora va Kun Kun contra Servi Iba Kun contra Servi gol de Kun Gol de Kun 1 a 0 1 a 0 Y va, y va bicho contra Manu Y va bicho contra Manu Bicho contra Manu, atajo Manu Atajo Manu señores y señores, atajo Manu Atajo Manu Vamos, vamos Atajo Manu Se puede poner en ventaja Zut Se puede meter en ventaja por dos goles Go, y va Longueira contra Servi Longueira contra Servi Longueira, no, Longueira atajo Servi Atajo Servi Atajo Servi señores y señores Atajo Servi Y ahora va Servi contra Manu Servi contra Manu Cantala, 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 cant Manu, no me la contes Y ahora va Cerro Y ahora va Cerro nuevamente Y va Cerro Contra Manu, y va Cerro contra Manu Y va Cerro contra Manu Gol de Cerro Gol de Cerro, gol de Cerro Gol de Cerro, y ahora va Y ahora va Manu Y ahora va Manu otra vez Otra vez Manu Otra vez Manu Otra vez Manu Manu contra Cerro y va Manu Le Romaro Le Romaro, le Romaro, le Romaro Roma, 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 Roma La final, Roma, Roma, Roma La final, señores y señores Ganó Roma Ganó Roma, señores y señores A la final el conjunto chileno Por penales Ganó Roma Erró los últimos dos Sin pegar a la pelota, insólito Insólito Insólito, insólito, insólito Insólito Ganó Roma, señores y señores A la final El conjunto chileno Vamos a ver los puntos Creo que unos paris se hicieron millonarios A ver Ahí está Ahí dimos los puntos, señores y señores Roma A la final de la Copa Libertadores Donde esperará por Nacional O Swansea City Así que Alto partido, señores y señores Alto partidazo La verdad Increíble Increíble, la verdad Victoria por penales Del conjunto chileno Y bueno Tremendo Tremendo partidazo Señores y señores Roma jugará la final Y Sud quedó eliminado En semifinales Y bueno Esto fue todo, señores y señores Partidazo Felicitaciones 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 Todos Muchachos Nos despedimos Lo voy a dejar Con Lo voy a dejar Con A ver Con Mauri Bati No Cerro No Cerro Felicitaciones Nos vemos Y bueno Que gane el mejor